Vallejo es un poeta que utiliza de modo muy claro sus circunstancias vitales. Como dice André Coyne, él es un poeta de la existencia, no es un poeta cerebral, no es un poeta abstracto, es un poeta que parte de circunstancias muy concretas. Y por ejemplo, el caso de Trilce, como le digo, Vallejo casi no pudo conocer en Lima y en Trujillo grandes obras de vanguardia. Y como han hecho notar varios críticos, es la obra más original del arte contemporáneo que se haya producido fuera de las metrópolis europeas. Porque todos los grandes, Joyce, Kafka, lo que quieras, Pessoa, están en París o están en Londres, están en ciudades italianas. En cambio Trilce se escribió acá. Cuando Vallejo se fue a París ya tenía Trilce atrás, no tuvo que ir allá para ser un género, ya se fue con esa obra. ¡Suscríbete al canal! Por un reajuste del canal, Vallejo perdió el puesto de maestro que tenía en el Guadalupe y se enteró al mismo tiempo que la causa judicial seguida en su contra se iba a reabrir. En ese momento nuevamente tomó la decisión de fugar hacia adelante y realizó el viejo sueño de viajar a París. Pidió plata prestada, cobró deudas y sueldos atrasados. Compró un pasaje en tercera clase, en el vapor La Orolla, habiendo llegado en 1923 a París y nunca más volvió al Perú. Vallejo, que sabía del potencial creador que tenía, pensaba, y creo que no le faltaba razón, que el medio era escasamente motivador acá, ¿no? Y ya la experiencia de Trilce probó, que no lo entendían, que lo ridiculizaban. Entonces hay una asfixia de él, hay una asfixia de él que quiere irse. Comenzó a escribir crónicas para el diario El Norte, que dirigía Antenor Horrego. Pero los ingresos demoraban y pasó por grandes penulias económicas. Dormía en bancas de las plazas y en el metro. Cayó enfermo y tuvo que ser operado. Esta experiencia del hospital fue complementada con la sufrida en la cárcel, para darle un fondo de angustia vital a todo su periplo. Por ejemplo, escribió, Las ventanas se han estremecido. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo, ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. La poesía de Vallejo es la de, se dice ahora, no es la de un individualismo colectivo. Es la de la apuesta por lo colectivo, pero eso colectivo nunca destruye la subjetividad, nunca destruye la individualidad, sino al contrario, la enriquece. Progresivamente mejoró su situación en París. Por ejemplo, en 1925 ganó una beca que había gestionado a través de Pablo Abril. Asimismo, consiguió empleo como periodista, aunque su salud estaba resentida y pasaba por angustias y por insomnios. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla, Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. En 1924 conoció a una modista llamada Henriette Mauss, quien lo acompañará hasta 1928. Ambos se instalaron en una habitación del Hotel Richelieu en la calle Molière. El año 24 se enteró que el tribunal de Trujillo había ordenado su captura y se siente un asilado del Perú en París. Para ese entonces era un colaborador regular de variedades y también estuvo escribiendo con cierta irregularidad en Amaut. Mariategui publicó un ensayo sobre Vallejo en Mundial y éste le agradeció. Desde el año 26, Vallejo al principio es muy cauteloso, tiene simpatías, ¿no? Pero es muy cauteloso, no es un militante, ¿no? Pero conforme van pasando los años, se va entusiasmando más, va leyendo más, ¿no? Y va asimilando el marxismo como una visión del mundo, como una manera de interpretar la realidad, como una manera de explicar los antagonismos sociales, explicar la injusticia y el dolor en el mundo. Políticamente, Vallejo estaba entre el marxismo y el ap. Por ejemplo, en Amaut escribió sobre el salón del automóvil en París, sosteniendo conceptos muy modernos, en el sentido que el progreso económico no se traduce necesariamente en la mejora de la sociedad, a menos que venga acompañado por la justicia social. Escribió Vallejo también, criticando el colonialismo mental y la imitación europea. Hay cierto tipo de poetas de vanguardia que no le interesan a Vallejo. Pero Vallejo, en cambio, admiraba el cubismo y siempre tuvo a Picasso como un ejemplo de lo que él quería ser. Admiraba a los constructivistas soviéticos, entre ellos al director Eisenstein, que le influye mucho. Él instina entre la gente que es vanguardista porque efectivamente tiene una nueva visión, que tiene una sensibilidad acorde con los cambios. Y la gente que solamente se considera fácilmente de vanguardia porque imita ciertas técnicas, porque escribe de cierta manera. Cuando Vallejo llega a Europa, no le interesa la vanguardia literaria. Y él no se sorprende ni del futurismo, ni del surrealismo, ni del cubismo. Le parece que la vanguardia es excesivamente artificiosa, es excesivamente literaria. Y a Vallejo lo que le interesa no es, a pesar de que le dan gran cuidado a la forma, él siente que la renovación artística no va por un cambio de la forma, sino va por un cambio en la sensibilidad. Y entonces la vanguardia que Vallejo descubre en Europa, curiosamente no es la vanguardia literaria, sino es la vanguardia política. Curiosamente no es el centro lo que ocurre en París, sino lo que ocurre en la periferia. Lo que Vallejo descubre es la revolución rusa y la república española. Y con eso se queda impactado. Y eso es lo que finalmente va a influir y determinar su visión del mundo y la construcción de sus dos últimos poemarios.